hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de uruguay dale like a este vídeo si apoyas al equipo de uruguay llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de uruguay versus gambia octavos de final del sub-20 2023 copa del mundo 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 11 30 am panamá colombia perú ecuador 12 30 pm y del mediodía estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 1 30 pm argentina uruguay chile brasil 2 30 pm en españa va a comenzar a las 7 30 pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de uruguay versus gambia ok amigos noticias lo pasarán por los canales nacionales de uruguay lo pueden ver también por tic sport o directy tv sport también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con aumentaristas profesionales de alta calidad si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis nada más tiene que suscribirse a este canal está pactado para darse jueves 1 de junio de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo